Hola Michelle, bienvenido a Colombia. Hola, gracias. De las canciones de tu álbum, ¿alguna está dedicada a alguien en especial? ¿Cómo? De las canciones de tu álbum, ¿alguna está dedicada a alguien en especial? Para todos mis fans, siempre trabajo para mis fans, para la gente, para alegría. Es un disco muy alegre, muy nozante, para la alegría de todos mis fans, de toda la gente. Ok, por último, nos puedes regalar un saludo a los lectores de la revista WhatsApp. ¿WhatsApp? Sí. ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? Sí. ¿WhatsApp? Gracias. Y también te mando un saludo para todos de la revista WhatsApp. Gracias. ¿WhatsApp? Gracias. Gracias. Gracias, amigo.